La Pirámide Escalonada Con mi partida forje fiel mi destino Persiguiendo el camino del hombre que sustenta Contemplando tu belleza que me inspira Mi gran sillón andino de mi bello Ecuador Contemplando tu belleza que me inspira Un chisillón andino de mi bello Ecuador Con mucho orgullo mi esencia es mi canto Chunchi de mi alma tu sabes cuanto te amo Con mucho orgullo mi esencia es mi canto Chunchi de mi alma tu sabes cuanto te amo Alegría y tristeza de mi gente Pasado y presente Exordio de un amor Alegría y tristeza de mi gente Pasado y presente Exordio de un amor Disfrutando a bordo de nuestra música chuncheña Para mi Ecuador y el mundo entero Juan Moreno te canta junto al trío colonial Con mi partida forje fiel mi destino Persiguiendo el camino del hombre que sustenta Contemplando tu belleza que me inspira Mi gran sillón andino de mi bello Ecuador Contemplando tu belleza que me inspira Un chisillón andino de mi bello Ecuador El mundo entero se embeleza tierra mía Chunchi de en sueño al conocer tu poesía El mundo entero se embeleza tierra mía Chunchi de en sueño al conocer tu poesía Con tus mujeres y atardeceres de rojos Cuna de amor Eres mi encanto propio Con tus mujeres y atardeceres de rojos Cuna de amor Eres mi encanto propio Tierra linda Mi octava maravilla del mundo Te abraza Juan Moreno Junto al trío colonial Con tus mujeres y atardeceres de rojos Cuna de amor Eres mi encanto propio Con tus mujeres y atardeceres de rojos Cuna de amor Eres mi encanto propio